Esta es la historia de... Esta es la historia de Milio. Había una vez un Milio. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Ahí está, Chad. Ustedes también tienen malvaviscas. Listo. ¿Te gustó mi cuento? Está basado en hechos reales. ¡Ay! ¡Qué cachito nada malo contigo, chaval! ¡Hora! ¿Pues qué? ¡Hora! ¡Te la rifas! ¡Sáquese! 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 ¡Pues a la fregada! ¡A la fregada, tenés! ¡Hora! ¡Te estoy esperando desde hace rato! ¡Pues a la fregada! ¡No! ¡Pues qué! ¡Así es como me recibes, desgraciado! ¡No! ¡Pues desgracia tú! ¡La tuya! ¡La tuya! ¡Deshonra! ¡Desgracia! ¡Mentira! ¿Qué? ¡Cállate! ¡Deshonra tu vaca! ¡Hora! ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre tu vaca! ¡Cállate! ¡¿Dónde estás? ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Solo debes reflexionar esto. No. Vas a ver cómo quedas muy adentro de ti. ¡Cacaroto! ¡Ven y sana mi dolor! ¡SANA MI DOLOR! ¡Ah, Wilson! ¡Eres una estúpida! ¡Me lo mostró Millie! ¡Me lo mostró Millie ayer! ¡No manches! ¡Qué cosa tan... más parodiada, bro! ¡Te juro que... ¡Cacaroto! ¡Ven y sana mi dolor! ¡La locura de este amor! ¡Ven y sana mi dolor! ¡Gracias!